Y dígame, en su caso, ¿qué le inspiró a estudiar psicología? Ey, muy buena forma para estudiar psicología Profesional Muy profesional ¿Cómo abren el portátil las pibas? ¿Cómo lo abren los pibes? Hola mi amor, ¿cómo es? Habilidades para la vida Esto no es magia, es una habilidad para la vida ¿Cómo eliminar la papada rápidamente? ¿Amor? Qué pedo Gente, yo me ofrezco de botella por si alguien quiere Se filtra una captura mía diciendo yo ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es loco! Las armes en el mundial ¿Con qué parte del cuerpo Maradona anotó el gol de la mano de Dios? Eh, con el pecho Yo, papá, me anoté en volei Mi viejo Deporte de hombre no había Yo de 8 años, sin ninguna razón Pero compadre, te sentías bien cool así Cuando vienen los autos A la madre ¿Qué pasó ahí? Diego, qué... Hermano, ¿tú te imaginas ir a tomar con los autobots? Nah, compadre Ey, bro Una pregunta Cuéntame Si dicen que el vino rojo es la sangre de Jesús ¿Qué es el vino blanco? Hmm Iphone 13 Iphone 14 Eh, es diferente No, hermano, dime que no es cierto Lo necesito en mi vida, pero ya Hostia, tremendo torneo, eh La mundial, hermano Esto está muy mal, hermano No debería de reírme Amigos Esto está mal Muy mal Un girasol ¿Pero qué le está haciendo este güey? Está malogrando el girasol No manches Vale, mamá Las preguntas que te sepas me las contestas Las que no soplas ¿Vale? Día de mi cumple 22 del 7 Tu cumple 16 del 2 El cumple de Cooper Día del 10 Mi santo El 26 de enero El día de las putas Felicidad de mamá Troleo, hermano Pues tú eres una hija de puta Hey, amigo Por favor, no olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita Y por favor No te cuesta nada darle like a este video O si no, el día de hoy Goku va a fallecer Por favor, hazlo por Goku Ramón Es increíble Todo el mundo vino Sí, excepto uno que se quedó Porque tenía gripe Ah, no, aquí está Pero, ¿por qué tapa? Nah, es que a veces siento que la humanidad cada día decae más, hermano Charles, el mundo No es el mismo de antes Cuando estudias medicina Descubres que puedes tomar helado Cuando te duele la garganta Sí, cierto, gente Yo siempre lo hacía Y me ayudaba mucho Con mi abogado Yo no me ando con mamadas Y los bajo de voladas Mamaste A la madre El karma siendo lo suyo, hermano El karma sí existe Cuando se me olvida que mi perro pesa 3 libras El peluquero esperando a que me siente para cortarme el pelo Yo Mi novio Me gustaría que Vegetta me saludara y me dijera Insecto Yo automáticamente Mi novio Me gustaría que Vegetta me saludara y me dijera insecto Yo automáticamente Hola, hola, Samuel Márquez Te saluda Vegetta Una chica llamada Paola me buscó para que te dijera Que ni todo mi poder es tan grande como su amor por ti Así que cuídala bien como yo cuido pulma No Tu insecto Porque si no voy a tener que destruirte Con un Big Bang attack Ay, no puede ser, gente Qué hermoso Por primera vez en la vida voy a sentir tanta envidia Zeus, golpeame Como sabía Te faltan bolas La historia de Dragon Ball Ha llegado a su fin Top 5 videos para asustar Esto se pone Terrorífico Número 1 Ay, da miedo el fondo Bueno, no dio tanto miedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la vez Es que solo tiene alguna Si fallas una sub, gordo, eh A ver, dale 3 No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Let's go Get in the Tres profesores de ingeniería se suben a un avión Tres profesores de ingeniería se suben a un avión Ok Vale Qué feo Qué poca confianza tienen esos dos Ah, mira pues El último resultó ser más inteligente Hoy es un día de los peores Si salgo en los créditos Prometo legar hasta Navidad sin FAP Nah, está re loco, amigo ¿Qué hizo? ¡Suscríbete al canal!